pues voy a ir a por voy a ir a por el mazo y al espejo de este cual era vale este no podemos entrar todavía el mazo que el mazo está aquí vale vamos a coger el mazo aquí están los objetos clave ya hemos utilizado la brújula hemos utilizado esto para abrir la ventana el puzzle del walkie talkie vamos a coger el mazo a ver si podemos hay que no hay más que un ruido everywhere macho vale y ahora aquí hay otro puzzle este este yo creo que no lo he hecho este cuál es este de los espejos de si lo he hecho ya yo creo no no si este ya lo he hecho este es el de de la ventana que ya es donde cogí la donde cogí la brújula este ya está este fuera hecho fuera vale pues me grabo en la planta de abajo este puzzle hecho qué más hay por aquí el agujero que ya lo rompí este que aquí porque no hay luz en tiene la luz hay uno de los grandes consejos que mandado es no gastes mucha luz este de aquí este espejo es el mismo no no este es el de que no y este puedo romperlo como se guarda no puedo golpear vale se abre si no hostia la luz la luz la luz la luz lo rojo lo rojo vale voy al de arriba quiero subir arriba para eso me tengo que tirar por el cuarto de baño de tirarse no porque esto estará cerrado también por qué no hay luz aquí esto está cerrado vale tengo que buscar el cuarto de baño y tirarme por el cuarto de baño no el cuarto de baño estaba el cuarto de baño está aquí vale con el mazo voy a tirar aquí y vamos a porque era un espejo que estaba en la planta de arriba y tenía una ponía inscripción esto parece fácil de romper vamos a probar con el mazo y si no igual es con el otro loco también está mis con no me acordaba que mis que es moderador de mi canal vale esto no se puede encender no todavía algún día estará la luz encendida vale es escaleras arriba rojo no rojo no todavía no utiliza las pastillas ni una vez un segundo ahora escaleras arriba corre aquí no me meto que dolores me mata dolores estamos intentando descubrir la historia de dolores de una vez por todas pero no lo pone fácil la señora es una señora tengo que ir en la que está implicado el bebé la dolores una señora que en teoría tenía un hijo es la base vale nos faltan ya sabéis que en la cura nos faltan uno dos enganches hemos conseguido tres de cinco nos faltan dos enganches y cintas también hostia dónde está dolores porque se ríe cuando se ríe me da un mal rollo que flipar porque te va a aparecer y aquí tenemos tres cintas no se están todas hemos seguido que está como una cabra dolores tiene esquizofrenia a mí hasta allí dolores bien qué cabrona se pone los pelos de punta macho vale dónde estaba dónde estaba el espejo que tenía eso como roto había un espejo voy a no voy a hablar para escucharlo que tenía el suelo como roto aquí nada no 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 te cierres aquí este es el del cadáver pero ahí no había nada porque está la luz apagada chicos ahí me falta la llave de aquí la llave de esta puerta también esto no se encendía hemos dicho esta bombilla no se encendía este espejo todavía tengo que volver así que me lo voy a quedar guardado porque aquí también está esta caja fuerte así que por aquí nada dónde está el otro espejo se oye alguien hablando este de aquí este era el que ponía que el suelo estaba como que se podía romper vamos a probar a ver si se puede romper a base de martillazos me mata me mata me mata ahhh 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 ¿tego que repetir todo? no me jodas tío que tengo que repetir todo no me jodas que tengo que repetir todo vale yo creo que la prueba me ha salido ella porque tienes un tiempo justo para romperlo lo que pasa es que no me acordaba cuál era el botón de utilizar la maza eh yo creo que sí eh ¿tego que repetirlo todo? joder tío que mal rollo bueno ahora voy más directo fuera apaga enciende eh pum ya está puesto venga vamos tengo que repetir todo que bajona bueno luego esto lo recorto eh para que bajona tío no y si guardo voy a hacer lo del bebé y voy a guardar en manual a ver si así se queda guardado tío es un rollo tiene que repetirlo toda otra vez entonces tengo que coger ahhh voy a haber cogido aquí el mazo ya voy a haber cogido el mazo venga voy a hacerlo rápido ¿vale? voy a hacerlo rápido sí señora ahora le traigo al bebé pesada si uno me matara tantas veces pues no tendría que estar yendo y viniendo la cancina mira ya voy por aquí ya voy ya voy venga ya voy tercera vez que hago esto tercera vez que hago esto venga vamos corre el bebé vale tenía que golpear el suelo súper rápido con el 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 L1 este el como se llame en el xbox el ET venga vamos con el bebé vamos con el bebé y se la damos a la señora señora es la tercera vez que le doy el bebé tercera y última el tema puedo encender la luz aquí hay que tener la luz no se puede encenderla con el bebé en la mano no puedo encenderla le digo bebé venga sube no se lo digo más por favor no me mate por favor ib i VOY que par jesus christ se cae al suelo hemos jodido al cristo o redentor mira para arriba la sangre vale Vámonos Esta no hay que hablar con ella Señora Me va a matar, ¿quiere que haga algo antes? Nada, no, venga, hasta luego Lo que no sé es si yo soy George Ella es mi madre O mi mujer, no, no sé Está muy loca, ¿no? Para ser mi mujer Una señora loca, ya está Vale, tengo que bajar Tengo que bajar y ir a por el mazo Qué pereza Aquí se la oye, en esta habitación La perecita, ¿eh? Repetí las cosas El pasillo, venga Carga, corre, corre, corre Vale, con el R1 Voy a practicar antes de meterme en el espejo Porque yo creo que eso está bien así Está bien que venga Dolores y tú tienes que romperlo antes de que te mate Creo, supongo Igual estoy suponiendo mal Podría ser algo normal que suponga mal No sé por acierto De hecho, casi nunca, ¿cierto? Vale, voy a por eso que el mazo estaba... Ay, no, fuera Bien, corre El mazo yo creo que estaba por aquí Aquí Bien La maza se ha ido Me llevo la maza, ¿eh? Hasta luego, Lucas Vamos a volver Por aquí Otra vez para abajo Todo sea que se puede hacer más rápido, ¿eh? Porque yo estoy haciendo esto como si... Abre Vamos a echar este impas Para cambiar el timing de la publicidad Del canal Porque salen seguidas y muy rápido Dolores, he vuelto aquí, ¿vale? Voy a intentar romper un suelo Por favor, no me mate Venga Vamos Corre This way Eso es lo de los relojes Ya está hecho Se la oye aquí todo el rato, tío No sé si quiere que entre Pero de momento no va a entrar Que antes me ha metido Voy a pasar de Dolores Si paso de ella, ¿qué pasa? Vale, fuera Se ha atascado Venga, hasta luego, Lucas Joder, qué pesada ¿Qué quieres, tía? Vale Eso es lo que quieres, ¿no? Darme sustitos Bien Vamos allá Grabamos antes, ¿eh? Y hacemos prácticas de... Es esta de aquí Vale Con el L1 O con el... Esto enciende Bien Solo he conseguido una matruzca, ¿eh? Y son chicas más coleccionables Muy entretenido el bucle Creo que antes lo pasé este Lo pasé este lo fregado Que no estoy en la oscuridad Con este, ¿eh? Vamos a guardar ¿Cómo se guarda? Vamos a guardar partida A ver si así... Esto es del 19 del 11 del 2021 5 del 11 del 2021 Vale Con el este, ¿no? Venga, vamos allá, ¿eh? Corre, corre, corre Y ahora se carga ¡Corre! Corre Ahí está, ahí está ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡No quiero verlo! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Viste ahí la Dolores? Mira allá arriba Mira cómo nos mira, ¿eh? En plan de capa, chao No te he pillado, ¿eh? Uy, 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 uy Le he pisado fregado Tres veces ya Le he pisado fregado O sea, la Dolores Vale Hemos entrado en una zona nueva No he mirado para atrás, ¿eh? Porque si me pongo al revés Mirando Y la veo que viene Me da algo Vale, vamos a guardar Ah, no se puede guardar aquí ¡Oh, my God! Pues espero que no me mate Vale, esta zona es nueva, ¿eh? Full, full new Vamos a ponernos un Un chisquero de estos Porque no veo un pijo ¿Y dónde estamos? Para mí esto es Very, very new Muy nuevo, ¿eh? Yo creo que nunca he estado aquí Vale, una serie de cadáveres Bueno, sigue todo esto ¿Qué pasa? Ahí hay una luz Allá al fondo Vale, tenemos Un poema escalofriante Un poema escalofriante Que queremos leer Hay un mechero, ¿no? Vale ¿Cuántos mecheros tenemos? Tres De puta madre Vamos a leer el poema Hostia Vamos a ponerlo al recto, ¿no? No al recto del cojete Sino recto Retorciéndose en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra De la culpa Retorciéndose en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra De la culpa Espérate que está subrayado Algo, ¿eh? Ahí va, no Y te dan velas aquí Por alguna cosa Te da velas Estoy a tope ya, ¿eh? Las bombillas no se usan Ni una vez Vale, vamos a ver Porque está subrayado Ciertas palabras Si no lo leemos En castellano Está subrayado La luna de dos caras Una visión nublada Y la culpa ¿Cómo es? La sombra de la culpa Sombra de la culpa Visión nublada Luna de dos caras Vale Me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con eso Vamos a poner el mecherito Aquí muy oscuro está todo, ¿eh? Muchos cadáveres, ¿eh? Ahí para poner Aquí hay una Una orca Me da miedo de que Pueden ir a actuar Parece el dibujo de una luna Ah, amigo Tienen Quítate Tienen dibujos El dibujo de un ojo Este tiene un dibujo ¡Ey, Ochi! Eres grande Eres muy grande Ah, mira, este ¿Ves? Ahora ves Como no se escribe nadie No sabía que tenía Vale, tengo a Freddy Krueger Con el de Jason ¿Qué tal? Buenas Hace mucho que no Pues, Misco Ochi Hace mucho que no los veía, tío No coincidimos horarios Porque o estoy mucho O estoy mucho trabajando O estoy trabajando a saco O estoy durmiendo O... Yo qué sé Pero no puedo ver ni a Ochi Ni puedo ver a Misco Ni ellos me pueden ver a mí Dice No me quiero hacer spoiler Que lo voy a jugar Jaja Hola, Ochi Es que cuando emites por la mañana Anoto con el ordenador Ya Por la mañana emito Anoto con el ordenador Por la tarde emites tú Y emitir vosotros Me he hecho colegas Que son streamers Como yo Pues qué voy a hacer Pero gracias, tío Por la sub Por la resub Y gracias por todo Estoy aquí No te hagas spoiler De momento voy mejor Que el año pasado Empecé este juego El año pasado Además, Misco Más o menos lo empezó también Casi un poquito después Y me perdí Lo dejé Y con ayuda de gente Este es un ojo Y este es la luna Y qué pasará Que hay que hacer Una aguja nublada Vale, aquí hay una luz Y con ayuda de gente Pues he ido pasándome Los puzzles Que me quedé atascado Y vamos bastante bien La verdad Pero este es nuevo Y por las mañanas estudio Y hago cosillas de casa Y estoy estudiando Hasta las seis y pico Por la tarde Nada, pues aquí Cada uno tenemos Nuestra vida maja Pues es que Y el tiempo libre Ah, amigo mía Y el tiempo libre Lo dedicamos a streamear Vale Interactuar con algo Que no tenemos Una manivela Hostia, la manivela Que he dejado en el Aquí va a ser esa Ah, no, ahí hay una La veo ahí al fondo Aquí no se puede poner Velas en algún lado Para que no me quede Sin mechero Vale, la manivela Es esta, ¿no? Cógela, ¿no? Interactúa Bien Vale El poema Desde el tiempo libre Es eso Dedicado a hacer nuestras cosas Ya Pues lo que me pasa a mí Edito vídeos Bueno, aparte de estar Con el chiquinito de eso Edito vídeos O hago streamings Y encima Se me ocurre Meterme en Planeta X Boss En otro canal Haciendo otros streamings Así que Tengo menos tiempo que nada Y de trabajo Estamos a tope Ya sabéis Vale Tenemos una manivela Que tendremos que dar A Al poema Porque el poema Repetimos El poema decía El poema decía Sí, lo encuentro Subrayaba Las palabras La cara La luna De las dos caras Una visión Nublada Y la sombra De la culpabilidad Y el poema Y el poema entero Retracciones en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión Nublada Y hace inocente Junto a la sombra De la culpa Entonces La luna Lo tengo claro Hay que buscar Hay que saber Cuál es Supongo No se puede poner La vela En ningún lado Para iluminar Supongo Que hay que levantar Los cadáveres Que te dicen Eso es lo que supongo Otra cosa es que sea verdad O no Vale Bien ¿Hay por aquí algo más Para coger? No El problema Es sacar a mi primo De la cárcel Vale Vamos a bajar No se por donde se baja Por las escaleras Efectivo y wonder Y vamos a ver Un poquito Como sabemos Donde cojones Está Cada Cadáver Por cierto Que sepáis Que ya llevo No he muerto En los últimos directos Este es el tercer directo Pues llevaré unas Cuatro horas jugadas Pues en cuatro horas No he muerto ni una vez Gracias a la ayuda De la gente Y a tener Hacerles bien las cosas Y yo llevo ya Dos muertes Vale Genial todo La dolor es Cuanto más te acercas Esto que es No representa nada Algo borroso Podría ser ¿No? Este representa algo Ojete Esto que es Un dibujo de una calavera A ver Corre Copón Esto que es En el pene El dibujo no parece representar Nada Vale Calavera ¿Tú qué tienes En tu pene? El dibujo de una sombra ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué me ofreces? Que no Crea ruidos ¿Tú me ofreces algo? Nada El ruido de las De las cuerdas Moviéndose Da mucha grimilla ¿Tú qué tienes? Una mariposa ¿Y dónde está el de la luna? Que he visto antes Que tenía una luna Motherfucker ¿Dónde estás escondido? Vas a ser el último ¿No? Vale Tú estás El dibujo de una luna ¿No? Una luna de dos caras Vale Y tendría que subir este Que este Este está aquí En la esquina Vamos a ver Si funciona Como dice algo de luna ¿Tú qué tienes En tu pene? Tú no tienes nada ¿No? Pena Una pena enorme De haber muerto Cuando no tocaba Tú qué Ojetes Dibujo de un ojo ¿Tú qué tienes? No parece representar nada Encima es que oigo voces Si me respiran A la oreja Los muy cerdos Vale Pues vamos a por el de la luna Para probar a ver qué pasa A ver si es lo que pienso o no Es como para la esquina Seguramente igual hay una forma más fácil ¿Ve? ¿No? Es como de en medio Allá A la derecha Entonces Si yo subo Esta sería la esquina ¿Eh? Muy hacia allá ¿Vale? Sería El de AXA El de AXA ¿No? Voy así como De lado El de AXA El de AXA Muy a la esquina ¿No? A ver No te subes Si tú no puedes saltar ¿Por qué te subes ahí? Sería este El mechero está acá Es que ese es el problema Que me quedo sin mechero Me cago en sos Vale Vamos a probar este de la esquina ¿No? Yo qué sé Para poner Velas Este Eh Usar Ah y lo que haces es Dar luz Oh my money Des Vale Eh Vale Eh Os leo Vale 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 El tiempo libre es eso Pues yo sigo a Planeta Xbox Que no lo seguía Ah muchas gracias Los miércoles Todos los miércoles La hora depende de mi turno de trabajo Estoy ahí Hablando un poco de Xbox Probando juegos Etcétera Este miércoles es guay Porque hay un juego nuevo Que entra mañana Súper chulo Ya sigo a Planeta Xbox Muchas gracias A ver si te pillo por ahí también Pues ahí está Y cuando tengo que hacer algún unboxing Por ejemplo La semana pasada Hice el unboxing Del mando nuevo De Xbox Del aniversario Mira se ve transparente Porque es verde Que gracioso Y lo hice el martes Así que Ahí es que por lo menos Me ve mucha más gente Y hablo con mucha más gente Y no me aburro tanto Aquí como de vez en cuando Podéis venir o no Pues Pero bueno Tengo gracias a Wololo Que Wololo Que Wololo Es un colega De Planeta Xbox Que suele acompañarme mucho Y Christian Que es el que me está ayudando Que me dijo Que me iba a ayudar Hoy por la tarde Pero estará ocupado También la gente No puede estar a todas horas Ayudándome a mí Vale A ver que dice por aquí No me digas Que tiene puzzles Muy complicados Me voy a dejar Los pocos esos Que me quedan Tiene algunos puzzles Que hay que darle Un par de vueltas Algunos son muy Si has hecho aventura gráfica Yo aquí A ti no te van a costar Pero hay uno Que yo me quedé Cerrado Porque necesitan Una serie de cosas Y el problema Es encontrar las cosas El problema en esta casa Es encontrar las cosas Y que no te mate Ni te asusten mucho Te dejo de fondo Y voy a dar la psicopatología A tope con la psicopatología Hostia Es que no sé ni decir la palabra Psicopatología Difícil eh A ver como van los estudios Hostia A ver que ya me dirás Como van los exámenes Y cuando seas psicóloga Ya con título Me avisas Y me haces una sesión Que necesito Lavar un poco Esta mente La virgen Mira que te complican Los estudios O chiguelo Ya Me ha visto Es para burrime Ya veo Vale Misco Games Pues mándalos A tu canal ¿Por qué no van a tu canal? ¿A qué canal? ¿A este canal? Ya ya los mando Lo que pasa es que La gente tiene que hacer cosas Y prefieren Pues eso Están suscritos A Planeta Xbox Y sigan Planeta Xbox Y yo ya hago publicidad Un poco Pero no Muy directa Tampoco voy a hacer mucha No me parece tan bien Lógico Utilizar un canal Con más peña Para hacer publicidad De la mío Pero sí que hablo De Gorka Comcast Y por eso Wololo Que está por aquí O estaba Y Cristian Y otra gente más Están Del Planeta Xbox Suelen acompañarme Una sesión Después de hacer directo Sí, sí Una o dos Psicóloga de Streamers En paro Vale He abierto este Vamos a leer esto De aquí No sé si abrir todos O solo tapar Los que no No sé si habrá que tapar Volvemos a leer Retrociéndose en un sueño Que no termina Una luna De dos caras Con la visión nublada La luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra De la culpa Buah Cristian ¿Dónde está? A ver cuando necesito a Cristian Que me ayude con el puzzle Porque vale Tengo la señora Tengo eso de ahí ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde están las escaleras? ¿Aquí tengo para mover? Sí ¿Y si abro todas primero? ¿Y si abro todas? Es que no sé Bueno Vamos a bajar Vamos a intentar Bueno Si sé ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde están las escaleras? Hostia tío ¿Ahora no hablo las escaleras? Antes había luz Hasta ahí Este me va a costar Este puzzle Me va a costar Me va a costar Este me va a costar Vaya Por lo menos Tenemos más lucecitas Es que me ponen aquí velas Pero yo no puedo Encenderlas Pero puedo Ah Igual me duran más Recorcho Claro Este soltamos Vamos a ver Si cojo Esto lo vamos a soltar Es que si lo suelto Esto lo vamos a soltar Yo creo que no nos hace falta Vale Soltamos el este Si cojo Un mechero Venga Gorka Igual lo coges hoy Y una vela Vale Y enciendo Esta Aquí ¿No? No Esto como Vale Si te mueves por una vela La mano se apagará Vale Pues no me muevo Pues para que la quiero entonces Suelto Suelto A ver Coge el mechero Lo peor son los controles Coño Suelta Quiero el mechero Que se me gasta Si se me gasta Lo peor es eso Que los mecheros se gastan Coge el mechero en tronco Coge el mechero ¿Por qué no coge el mechero? Ahora Ya la quiero apagarlo Ahí Me ha costado Me ha costado Bien Vale Tenemos La luna Ay que bonito Queda Queda muy precioso Queda más romántico La almaza se ha guardado Vale Levantate Me pongo de pie Parece dibujo de una luna Vale ¿Qué más hay por ahí? ¿Y si abro todos? En teoría Tenía que ser dobles Tendría que ser Una visión nublada Visión nublada Y Una luna de dos caras Con la visión nublada Y hace inocente Junto a la sombra De la culpa Visión nublada Sombra de la culpa Chacho Es que se me va a gastar el mechero No puedo estar ¿Qué es esto? Visión nublada Visión nublada Esto es un ojo ¿no? Vamos a poner este ojo Visión nublada Visión nublada Que está a oscuras Yo que sé Voy a abrirlo Y si no lo cierro Venga vamos Tiene que ser la de al lado Visión nublada Y sombra de la culpa Usar Vale Por lo menos le damos luz ¿No? A la cosa Hola Acaba de llegar My wife Sombra de la culpa Visión nublada Ojo Visión Hay un par de puzzles Bastante complicator Que si no caes Pero bueno La Ochi ha jugado Al juego ese De la chica Y ese también Tiene unos puzzles Super jodidos ¿Qué pasa? Gorka con K ¿Qué pasa Javi? Mira eso que os digo Wololo Wololo os presento a Misco Y a Ochi Son streamers Mejores que yo Que suelen pasarse cuando pueden Ochi y Misco Os presento a Wololo Que es un compañero Que me suelo visitar En Planeta Xbox Y aquí De hecho Le he hecho Como le hice Moderador De Planeta Xbox Y es un poco troll Este dibujo no parece Presentar nada Venga vamos Me falta Christian Aquí Para que me diga Venga Chivamelo Iba a ser un Directo guía La sombra De la culpa Una calavera Esto no es culpa Guilty Guilty shadow Guilty shadow Una calavera No representa nada No representa nada Una sombra La sombra De la culpa La sombra De la culpa Una sombra La sombra De la culpa Es al otro extremo Venga Vamos No le No no Lee bien Tu mujer Garca Con K Ah Garca ¿Ves? Es un troll El gualolo Es un troll No no Es Sara Sara Con S Sara Con S ¿Era este último? No tengo ni idea Voy un poco A casco A casco Por arriba Voy un poco A lo loco Se ha movido Se ha movido Se ha movido Como para allá Algo ha pasado ¿Y qué pasa? La puedo escupir Se ha movido El personaje Como que algo Ya ha hecho Ya ha sonado Como que algo Se ha hecho Y ahora que pacha Vamos a ver Si lo he hecho La primera Sin ayuda Del Cristian Tío Cristian ¿Dónde estás? Te necesito Hay un puzzle Muy parecido En Silent Hill 2 Sí Yes Además que el Silent Hill 2 Lo hice en el directo Este año Lo he hecho El Silent Hill 2 Y el 3 El 3 peor El 3 estuvo viendo El Ochi Algún día Y dice Que mierda Se ha abierto Un agujero Chicos Se ha abierto Un agujero Y un pasillo No el pasillo Es por el que he entrado Motherfuckers ¿Me tiro por el agujero? Me da miedo ¿Me tiro o qué? Hostia Cojo una vela Ya que estamos Me la llevo ¿Me puedo llevar la vela? Me la llevo Bueno Mantener Examinar No, 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 no No, no, no No, no Joder Soltad Ahora Es que se agastan los mecheros Y hay mecheros poquísimos Me tiro Bueno Bueno Vamos agachados Chicos Adelante Lo he conseguido yo solo Yo solito Yo solito he conseguido el puzzle Y estaba en inglés Ya verás Me va a dar un susto El 2 de historia es tremenda El 2 para mí es el mejor El 3 Transformarse en Sailor Moon El 3 a mí no me gustó mucho Jugué ¿Sabes? Lo tengo Bueno, lo tengo desinstalado Vendían ese remaster en HD Vale ¿Y qué? ¿Ahora qué? No quiero mirar para atrás ¿Vale? No quiero mirar para atrás Me va a dar un susto ¿Aquí hay alguien? No Vale, ha llegado aquí ¿Qué ha pasado? Un gato El gato Félix Marca a las 3 y 33 ¿No? Algo así Es que soy digital Un gato No sé ¿Qué pasa aquí? Ah Hemos abierto esto ¿Y qué? ¿Y con esto ¿Qué hemos conseguido, chicos? No hemos conseguido nada, ¿no? ¿Aquí hay luz ahora? ¿Qué hemos conseguido? No, no, no ¡No apague la luz! ¡Qué pesada es! La dolor es ¡Copón! Vale Hemos conseguido abrir esta puerta ¿Y qué? Pues eso que Me gustó el 2 un montón Pero muchísimo El 2 me gustó un montón ¡Pero no me cierres, tronca! ¡Qué pesada, tío! La dolor es Estoy hablando con mis colegas, ¿vale? Los colegas del stream Del directos Guardando ¡Eh! Se guarda ¿Por qué se guarda ahora? Se ha guardado porque he hecho Pero Ahora es cuando estoy perdido Porque yo creo que era el último public Que podía hacer Abrir inventario Necesito algo Pero no tengo Tengo esto ahora Pero esto ¡Joder! ¡Qué pesada la dolor es, tío! Solo me quería asustar ¡Dolores! Abre esto Aquí es donde cogí la muñeca chochona Esa Pues mi gozo en un pozo Porque ya he hecho todos los puzzles Que Tenía en mente de eso Que vas pensando ¿Cómo podría hacer eso? ¿Qué tenía para hoy? Eh Que ¡Apaga la tele! ¡Qué consina, macho! Pues ahora, ¿qué hago? Algo me ha pasado atrás Vuelvo por ahí Por si acaso Voy a dar una vuelta, ¿vale? Algo se me ha olvidado atrás Ha guardado Por alguna razón ha guardado Y no sé por qué Estas son las luces Que esto Antes había que utilizarlo Recordamos Que aquí hay otro mecherito Para pegar a la sole Esto ya lo hice Y esto entonces Lo único que he conseguido esto Que esto Antes estaba cerrado ¡Ah! Ya no se abre Entonces, ¿para qué he hecho el puzzle? Yo creo que se me ha olvidado algo por el camino, ¿eh? Si ya no se abre ¿Para qué he hecho el puzzle? Cago en la puta Hay unos golpes ahora, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostia! Mira Voy hacia ella Va un mal rollo La cordura La cordura Estoy en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz ¡Hostia! Esto ya no se abre ¡Hostia! 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 ¡Gracias!